La gaita de las calaveras para que se limpien las chinguiñas el Roca Una de las Miguel, de las de Miguel, la chulada del Miguel Solideros en Movimiento TV Roca, límpiase la chinguiña Vamos a bailar una chulada del Miguel La gaita de las calaveras Baila los amorcitos Entre el bajo, entre el bajo Vengan los amorcitos, vengan los amorcitos El increíble sonido samurán Una chulada del Miguel El cumbia Vamos a bailar Vengan los amorcitos, vengan los amorcitos Cumbia Vamos a bailar Dice la banda Vamos a bailar, escúchala La gaita de las calaveras El increíble sonido samurái es Ose Roño Venga bien Venga bien Venga a las calaveras Suena bonito La cumbia La cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar El increíble sonido samurái es así El increíble sonido samurái es así El negro Tonchi Negros de bucacico Andrea Su princesa dana Para mi compadre Fijini Y su pequeño Eduardo Primo Dicen El borracho Aquí vamos Jiquis Llego el borracho de la fuerza del Miguel El más sabroso Llego el tapas Llego Llego mi rey El trabe Canelosos sabrosos Los que pensaron que no íbamos a venir Ya se la verdad Ya estamos aquí David Jesse Lucy Cristian Blanque Gonzalo Chopas La gorda Caderas Para 7H El increíble sonido Maravilla Sotica La pequeña Mania Las chicas Blas Mati No sé si es el disco 2 o el disco 3 Solo quiero mi saludo otra vez Rojas Gaspari Pelonas El Gabat De Chanito San Juanito La Mani La famosa Melisa El más sabroso Un viejo chiquichas Venga eso para Armando Austinos y Warriors El más sabroso Vamos a verla Más paremosis los chamacos Alegría Ten manizó por Carlos Malditos hippies Diga Samurai Wicho De San Gabriel Lometozla Que quiere su migrazo Es el Wicho Miguel Martínez Es Otro Rojo Aquí es donde pega el sabor hoy Bien, 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 bien Tenga el sabor Tenga el sabor Tenga el sabor El más sabroso Miguel Martínez Es Otro Rojo Venga para el más carita Los chulos del alto Carla Mari Venga Angélica Venga El pollo San Miguel Chantifa Vamos a verla Venga 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 Todos los budas El más sabroso Ese pinche Tescor Miguel Martínez Es Otro Rojo Ahí va Venga 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 El doyero latino Ojitos bonitos Alma Pérez Vero minor Darby Su pequeña Bu Darwi Todos los emperadores del WEPA Cortesía de Lerzo Y Corregibles de Calera Miguel Martínez Ahí va Susi Jainito Diego Yaminet El pollo Cara de perro El más sabroso Todos los chocos sabrosos La hermosa Tania Su amor chicharrín Buen Dinesito Malditos Hipis Primos del ocho Salud para Cholulita La Bella Activo Muy activo SF María Severo Para Nile Flaca Dito y Negro Ore Yosme El más sabroso Miguel Martínez Venga Venga Para la famosa Yolis Y los patos De la Roma A ver Para mi China De la zona Sur Que está presente El más sabroso Venga Para mi hermosa Chely Sosa Allí en Boboja Valen Chaquetas Ahí va Dice para los Inseparables De Cholula Para el Huesos Y Mari Miguel Martínez Ahí va El amor Esta noche Para mi compadre El Jordi Toda la banda De San Andrés El más sabroso El Lula Venga Para el morro Chely y el Uriel Perros de guerra Aquí en Comagón Valvamos Valvamos De lo que llevo A chamacos Pervertidos Del mero corazón De Tlaxcalita La Bella El más sabroso Venga el rico Un viejo Chiquichas Vamos a bailar El más sabroso Venga el rico Yes 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 Valadena Sin corazón Vanesi Marisol Emily Presente soy Miguel Martínez El amor Venga para el papirrin Presa Estela Romero Vargas Mi compadre El Condorito El Chandri Mi compadre El Airo Huicho Ya presente Con Miguel Tres Cumbiazos Para Carla De parte De mi comadre El Cedi Para Yair Para Chetla Ya presente Cholula Venga el rico 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 Venga una chulada De Miguel Sabe el rico Sabe el rico Sabe el rico Ya llegó la hermosa Prise Hermosa Prise Vamos a bailar Otra vez Venga el rico 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 Vamos a ver Que rico se escucha Venga para el Richard El Panda Los chicos Incribles Venga para el Chapulín Yessi Yessi Mascarita Y los chulos del alto Miguel Martín Ah Servicio y Chapulín Es Venga el rico Venga el rico Venga el rico Su amor Su amor Paquito Miguel Martínez Venga el rico Para mi niño Espinosa Espinosa El más sabroso Van el Charmin Y los primos Forever Ese vampiro del MB Porque Miguel Si le pone sabor al sabor Venga el rico Venga el rico Venga el rico Sabor Cintia Mónica la pequeña Sueli Llaparrita del sabor El más sabroso Van el bosa Itse Madre Segura Miguel Martínez Desde la ciudad de México El mocho Romero Paquito Le Hay la paquita La del barrio SKDP Todos los sueños negros El más sabroso Venga para el mascarita Y el tachis Va la mafia de Analco En parte del mascarita Que se la chupa rico Al tachis El más sabroso Va la banda de los chulos Ah no perdón La mafia de Analco Salud para mi comandito El bueno palma Y su nele Sin corazón De parte de ricochelas Al mirador resiste El más sabroso Y ahí va Jorjito Pascualito La gente de Coronel Miguel Martínez Para Jimmy Su hermosa Josh Don Maquino Plus El monito Va la dobleza El torre Su chica Yeye Se va El borracho Activo Mojiquis Se va La gaita de las calaveras El más sabroso El más sabroso Esa noche La gaita de las calaveras Bueno Gonzalo